Alfredo ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien Todo está saliendo de acuerdo a mis planes Bueno, solo tengo unos minutos para conversar contigo Ayer me llamó Perla, me dijo que no has hablado con ella Yo sé que mi hija está bien, está estudiando y... Sí, pero tú eres su madre Lo único que tiene en el mundo y además ella tiene un hijo Perla es una sentimental Siempre lo fue, además También te tiene aquí, eres tu primo Que es como si fueras tu hermana Por supuesto Tú me adoptaste, ¿no? Eres tan ingenio como Perla Me alegra mucho que lo tiene que salir No hay que hacer, no voy a saltar Hay que decir que no necesito así Por lo menos tengo que hablar contigo aquí en la reserva Tú sabes que yo vivo muy complicada Y mucho más ahora que por fin Tengo buenos informes Sobre uno de los hombres que nos atacaron aquel día ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? A mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo. Jaja de a la cara, de a cada uno, como va a ser ciento. Yo creo que ese quién le iba a dejar de celebrar su cumpleaños, ¿sabes lo que le iba a dejar de pasar por debajo de la mesa? Oye, al revés, al reloj. Mientras más años cumple este hombre, tiene que celebrarlo mejor al otro año. Es más, el próximo vamos a celebrarlo en mi yate. ¿Ya está, en tu yate? Pero creo que queríamos mucho. Aunque vaya solo la familia, habría demasiada gente ahí. ¿Quién te dijo a ti que va a ir la familia? ¿Quién te dijo a ti que va a ir la familia, chico? Las mujeres y los niños se quedan en tierra. Nosotros nos vamos a alta mar con una tripulación compuesta... ...con muchachitos de 20 años. ¡En carga! Luisa se vio a la fiesta, y Luisa se muere. Siempre se pasa la vida preocupada por Luisa. ¡Ella es una mujer que se ocupa de un negocio y se preocupa! ¡Ella! 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 El que se ha juntado ahora es consciente que a mí no me gusta nada. ¿A quién te refieres? El abogado este, Robinson. Que ahora se la da el asesor de Luisa. Muy bien, si tuvimos dos recomendaciones. Sí, ahora me arrepiento de haberlo hecho. Sí, cuando ese hombre se presentó al bufé, parece un hombre serio, ambicioso, pero honesto. Por eso se lo recomendé a Luisa. Pero yo creo que me apresuré en hacerlo. ¿Por qué me confía? ¿Por qué este abogado ha hecho algo? No, no lo he encontrado en nada, ¿no? No sé, no sé cómo me gusta ese que yo les cumplió mi señor. Para mí que ese abogado es un parzante que se está aprovechando de Luisa. Pero lo dios es que... Todavía no puedo probarlo. Saludos, hermano. Siempre he de aprovecharse de mí ese que... Toda la vida has sido tú el dueño. Y que manda... El gran señor. La verdad es que he sido yo quien se ha preocupado por nuestra fortuna. Yo quien ha hecho crecer la organización Zambrano. Pero no durarás para siempre. Cada día estás más viejo. Más solo. Te quedaste vivo. No tuviste hijos. Solo me tienes a mí. Ahora... Ahora tengo a alguien que me ayudará a tomar el poder. Alguien... Que me ayudará a manejar las empresas como yo quiero. Sí. Adelante. Estaba esperando. Me voy a pasar. Y usted sabe muy bien que tengo mucho trabajo por delante. Estoy a punto de dar un paso muy importante para tomar el control total de la organización Zambrano. Siento con su total lealtad. ¿No es así? Sí, por supuesto, mi amigo. Elisa puede confiar en mí para lo que sea. Pero usted sabe que el futuro de los Zambrano es lo que más me interesa. Lo que me gusta de usted, Alfredo. Usted es un hombre que sabe ponerse del lado de los cintadores. Porque al final... Yo seré la única ganadora. La dueña y señora de toda la organización Zambrano. ¿Y usted? ¿Usted va a ayudarme a lograr? Señora... Por supuesto. Su triunfo es lo único que deseo. Yo quisiera ver la cortina al frente de todos. Sé muy bien cuáles son sus verdaderas motivaciones para ayudarme. Su lealtad hacia mí. Es por el dinero que pretende ganar a mi lado. Sabe muy bien que si no fuera por mí. Usted seguiría siendo el mismo abogaducho sin futuro. Que entró a trabajar en el bosque de Antonio. Sí, eso es cierto, señora. Aunque, en realidad, el señor Antonio, en parte, es quien sigue a la cabeza de las empresas. El señor Ezequiel confía en él. No en mi señora ni en usted, por supuesto. La organización Zambrano. Toda la vida luchando por levantar mis empresas. Luchando por mis negocios. Para que un día toda esta ciudad fuera mía. Y la tiene. Es uno de los hombres más poderosos. Un hombre más importante. Sí, Antonio, pero... No es eso precisamente lo que quiero. Por favor. El señor Ezequiel tiene demasiado. El señor Ezequiel nunca es demasiado. Y menos en esta selva en que vivimos. Querido Cienzo. Más dinero, más poder. No. Lo que quiero, jamás lo voy a poder comprar. Nunca lo voy a tener. Lo que quiero es... Un poco de paz para mi alma. Para dentro de poco enfrentarme a Dios. Y esperar su juicio divino. Mi hermano Ezequiel es un imbécil. Él no ha sabido nunca lo que es mejor para la organización. Lo tienes blando. Es débil. Si no fuera por mí, la organización Zambrano nunca hubiera existido. Pues sí, señora, pero... Pero quien aparece como presidente... Quien se lleva los honores es su hermano. Señora, discúlpeme, pero... ¿Hasta cuándo va a permitir que esto siga pasando? Perdónenme que me imprometa, pero... ¿Cuándo será el día en que usted tome definitivamente las riendas de todos los negocios? Pronto. Muy pronto. Quizá mucho antes de lo que usted se imagina, Alfredo. ¿Y qué es lo que está pensando, Luisa? ¿De veras cree que podrá quitarle a su hermano el poder? No me subestime, Alfredo. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Bueno, usted me dice en lo que yo le pueda ayudar. Pronto Ezequiel dejará de ser un estorbo para nuestros planes. Y entonces... Yo seré quien mande. Seré la única dueña de la organización Zambrano. Seré mi estorbo para él. O el cumplo se sentarán. ¿Y qué tenía? El dinero. El dinero que gracias a la tragedia de los Mendoza pasó mis manos, y ese dinero después me dio respeto, poder... y de envidia de los que fueron quedando en el camino. Eso es lo que te digo, Antonio. A dinero. Pero no es suficiente. Bueno, esa sí fue una de tus preocupaciones. Como están en cero de tus cosas bancarias. También saqué un cero en la calificación de mi vida. Cero compañía, cero amor. Y cero tener un hogar feliz. Tener un lugar afecto. Todos los que me rodean tratan de sacarme algo. Parecen fieras esperando su pedazo de carne. Bueno, tienes que decirte tu sobrino, ¿no? Eso no me quiere, Antonio. Me tratan con frío. Con indiferencia. Sobre todo, Luisa. Por sus ambiciones. Bueno, tienes que reconocer que tú también ha sido un poco duro con ellos, ¿no? En el fondo sé que todo eso ha sido culpa mía. Porque era de aumentar mi fortuna. Abrir nuevos negocios. Inclusive mi matrimonio. Fue una manera de buscar posición. Una inversión más. Lamentablemente, mi esposo murió demasiado pronto. No me dio tiempo a rectificar mi error, a hacer un hogar, a tener hijos. Pero tienes a tu hija de quién. No sabe. Ay, Cachita, tú verás que nos irá muy bien aquí en este barrio. Ay, great. Ay, y lo mejor es que tenemos el mar muy cerca. Caminaré todas las mañanas por la orilla de la playa. Veré los barcos a lo lejos. Esos barcos que atraviesan el mar y llegan a países lejanos. Exóticos. Ay, es que ya, ya, ya. Por favor, Lupe. Mira, no empiece con tu pantalilla. Es una criatura que... que trató de eliminar de mi vida. Y ahora... nunca debía apartarme de choque. Y ha sido la única persona que realmente me quiso. Que la perdí para siempre. a ella y a mi hija. ¿Y por qué no la buscas? Es imposible. No tengo la menor idea de dónde pueden estar. Después que murió Chole, no espero que venga a noticias más. Pues averígualo. Páganle a alguna gente para que la encuentre y para que la busque. Pasado demasiado tiempo, Antonio. Demasiado tiempo. Mi hija de ser ya una mujer y... si guarda algún sentimiento hacia mi será de... de rencor. De odio por lo que le hice a la madre. No, Antonio. Mi hija, si es que vive todavía, no querrá saber nada de mí. ¿Qué te parece, Guadalupe? Betty, está precioso. Cute. Hola, oye, Betty, Guadalupe es capaz de ver cualquier de los peores sitios como un lugar encabitado, con príncipes y todo. Bueno, no podrás negar que este edificio es mucho mejor que el motor compre y el motor acá. Sí, pero bastante que esperamos por una oportunidad como esta. Y mira, mira qué lindo como lo pintaron si parece hasta nuevo. Solo espero que podamos pagar la renta todos los meses. Bueno, vamos, tiene mucho que trabajar. Ok. ¿Tú solo puedes llevarles un rato? Tengo que irme al trabajo. Bueno, pues, hay que apurarse. Mira, saca esa maleta ahí, Betty. Ay, es un venerado marquestado. Ay, no proteste, gringa, vamos. ¡Lupe! ¡Lupe, vamos! God to help! Basically, un vent, un ventrilo se puede llevar casi o no. Esật y muy po saiy toda la Schneza que es lo Lupe, por favor, ¿hasta cuándo vas a seguir soñando? Ay, Cachita, perdóname. Es que me quedé pensando que el domingo teníamos que ir a misa a cumplirle la promesa a la Virgen de Guadalupe. Yo le regé mucho para que consiguiéramos un sitio para vivir. Y ya ves qué lugar tan bonito pudimos encontrar. ¿Quién te entiende? Tanto que sueñas con países encantados, ¿eh? Te conformas con un sitio así como este. Y que tú no te das cuenta que a ti pudieras vivir mucho mejor si tú quisieras. Yo te hice casi segura que si tu padre supiera de tu existencia, él te ayudaría. ¿Y a mi padre ahora ser tan pobre como yo? No lo sé. Ay, pero vamos, no sé qué sé. We're going, we're going. Pero en todo caso no sería capaz de ir a suplicarle. No podría, casi. Ay, pero ¿quién está hablando de su... ¡Ajá, déjame! Yo estoy hablando de reclamar algo que te corresponde. Mira, te pido a un padre que seguramente te puede hacer cargo de aquí. Y yo aquí, conformándote con tan poco. A mí no me interesa el dinero que mi padre pueda darme, Cachita. Yo me conformaría solo con su cariño. Pero él... Él nunca me quita. Bueno, pero quizás cambió. ¿Tú no crees? Si fuera así ya me habría mandado a buscar, ¿no crees? No, Cachita. Mi padre no quiere saber nada de mí. Ay, pero no seas boba. Él sigue siendo tu padre. Mira, yo creo que tú debes luchar por buscarlo. Enfrentarte, liviarle a la cara y decirle... Decirle que eres su hija. Eso, eso. Trata de encontrarlo. Y hacer que repare todos estos años de abandono. De olvido. Yo estoy segura que si tú lo encuentras... ...tú puedes lo que sea con toda tu fuerza... ...para que él te reconozca como tú. ¿Te parece bien así? Ah, sí. Está bien. Ay, no. Pero yo no quiero que tú me estés decorando mi parte del cuarto. Yo no quiero ver ninguno de esos muñequitos en mis paredes, ¿sabes? Son tan bonitos. ¿Y sabes qué? Cada uno de ellos tiene vida propia. Para mí son como unos amigos. Como los hermanos que nunca tuve. ¿Contra? Y yo pensaba que me considerabas tu hermana. No creamos muchas. Mamá te cuidó desde que tú naciste y yo la ayudé, ¿o no? Lo sé. Y les estoy muy agradecida, Cachita. ¿Y sabes qué? Si Dios me hubiera dado una hermana de verdad... ...seguro que sería igualita a ti. Eso mismo digo yo. Es que tú pareces más hija de mami que yo. No sé. Ella te contagió esa alegría de vivir. Esa forma tan fantasiosa de verla vivo. Menos mal que no te contagió con la manía de coleccionar marido. Si no... Lo que pasa es que Catalina es muy romántica. Y se enamora y se llena. Se enamora muchísimo y por eso se ha casado cinco veces. No, y este último. Es el peor de todo. ¿Sabes lo que hay llevársela por ahí? Por todo el país con esa banda de... De locos. De músicos. Ay, es lo mismo. Catalina es una artista. El sueño de todo artista es recorrer el mundo. Mostrándole a todo su arte. Y tu mamá tiene la voz más bonita que yo he oído. Oye... Este arriba está hecho un asco. Y tenemos que que a las manos se cambies a tu ancho. No te apures. Que bastante nos ha ayudado a Lupe y a mí en la mudanza. Chacita. ¿Sabes que te lo hago con gusto? Quisiera limpiar la cocina, pero lástima que no pueda quedarme todo el día. Ve a la cocina. Yo la limpio ahorita. Ok. Está bien, pero voy a buscar lo que queda en el carro. La verdad es que esa gringa es tremenda amiga. Bueno, y gracias a ella fue que encontramos este departamento tan bonito. Ay, cachita. Ya verás que vamos a ser muy felices aquí en este sitio. Se ve un barrio bonito, alegre. Y con el mar tan cerca. Parece un sueño hecho realidad. Ay, tuve tus sueños, Lupe. Ojalá y todos los verás cumplidos. Bueno, y a ti, ¿qué te pasa? Sí. Hay un deseo que no se me cumplirá jamás. ¿Vale? Conocer a mi verdadera familia. Ya sé que tú has sido como una hermana, cachita. Y Catalina como una madre. Pero yo tengo también una familia. La mía, cachita. Quizás, no sé, tenga verdaderos hermanos, tíos, primos. Gente de mi sangre. Mi familia, cachita. Y si hay algo que deseo en la vida es conocerlos. Ese es el sueño más grande que tengo. Un sueño que... ...que nunca será realidad. Enrique. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Eso no es una excusa Bueno, pero si yo siempre digo... Ningún pero No entiendo cómo puede ser tan irresponsable Tu hermano Abel no era así Él podía quedarse la noche entera estudiando Y al día siguiente iba a sus clases como si nada Sí Ya sé que mi hermano Abel era mejor No tienes que recordármelo Claro que te lo recuerdo A ver si te empiezas a parecer a él No solo en lo físico Pero también en su manera de ser No basta con que fuera el gemelo Tienes que ser igual a tu hermano en todo lo demás Mamá, mi hermano Abel está muerto Cállate No quiero oír eso Está muerto, está muerto Te digo que te calles Ya Sabes muy bien que no quiero oírlo Él no murió Él está vivo aquí en mi corazón A mí tiene que estar vivo en tu cabeza Quiero que seas igual a él Y no serás Serás un brillante deportista Igual que Abel Y ganarás premios como él Abel Abel era el orgullo de la universidad y de sus profesores De todos los que lo conocieron Y va a ser el mejor cirujano del mundo Mamá, pero Pero ¿cuándo vas a comprender que Que yo no quiero ser como él? Yo quiero ser yo, mamá ¿Y tú quién eres? Y está casado Un tipo débil y temeroso ¿Eso es lo que quieres ser en la vida? ¿Eh? Yo lo único que quiero es que No me recuerda, mamá Entonces Demuéstrame que eres mejor que él Haz algo de lo que yo pueda sentirme orgullosa Esa es la misma de las cosas Era mejor que mañana vayas a la universidad y te esfuerces ¿Entendiste? Harás lo que yo te diga Todos en esta casa tendrán que merecerte Ya tus hermanas entraron por el carril Y tú harás lo mismo Claro, contigo todavía no tengo planes de boda Pero con tus hermanos sí Quiero que Daniela se case con un hombre Llegado a la política Alguien con fuertes influencias Era el gobierno Y Diana Bueno Diana se casará con Rodolfo Él es un muchacho de suciedad Sino, de buena familia Es el hombre ideal para mi hija mayor El hombre ideal para mí Que llegue a esa mamá hablándome de Rodolfo Planificando mi vida ¿Sabes una cosa, Diana? Yo pienso que tu madre tiene razón Rodolfo es el hombre que más te conviene Esa es un chiste, ¿verdad? No, no estoy bromeando Al final de cuentas terminarás haciendo lo que tu madre decía Estás loco Primero prefiero morirle Antes que perderte Mira, Diana Yo soy un hombre que no está a tu altura Solamente soy un empleadillo de tu madre Un abogado de ser una mujer Pero eres el hombre que me gusta Que le puede conocerte De estar contigo De probar tus labios Tus caricias Sea amor tan apasionado Y te asegura que no habrá otro hombre que me haga sentir como tú Y no estoy dispuesta a renunciar a ti Ni por mamá Ni por nadie Para el señor Ezequiel De delmira ¿Y tú de verdad crees que al patrón le va a gustar eso o de delmira? Son unos pañuelos Baratos Ordinarios Sabes muy bien que tiene un cajón lleno de pañuelos finísimos Bueno, lo que cuenta es el texto Yo también le compré una cosita por su cumpleaños Yo no le compré nada Total Yo casi nunca le manejo el carro viejo Solo a la señora Luisa Bueno, pues ella no es la patrona de hoy Ya quisiera ser la que manda en esta casa Pero el señor Ezequiel no se deja gobernar Ni se va a avisar Mamá Sí, Violeta, ¿qué pasa? Que no la resisto La señora Luisa está insoportable con eso de la cena de cumpleaños para el señor Ezequiel Me da órdenes a cada momento No dejan respirar Ay, hija, ten paciencia Ya tú sabes cómo es la señora Luisa Sí, pero yo no soy una criada en esta casa Ay, no ¿Entonces por qué llevas uniforme, galleguina? Mira, Johnny Yo no soy gallega Yo nací aquí Y le pongo este uniforme porque es más cómodo Por eso hay nada más Imbécil Trátame así Me encanta cuando me insultas Ándale Pero ya me maltratan Hazme lo que quieras, Violeta Ey, un momento Un momento, Johnny Deja ya ese follito con mi hija Y baja a los pies de la mesa Este no es el basurero de donde tú vienes Este es una casa decente, ¿me oíste? ¿Pero qué te has querido tú, Adelmira? ¿Eh? Ahí Quiero hablar contigo ¿Quién irá? Acompáñame a la biblioteca ¿Y tú, Violeta? ¿Ya ordenaste el que hay para el señor Ezequiel? No, señora, no tengo tiempo No Pues cumple mis órdenes ahora mismo Un día de estos voy a explotar Ah, pues yo que tú me aguantaba, mi hijita Todavía no conoces a la señora Lisa Ella quisiera ser la que manda en esta casa La reina La dueña y señora de todo el imperio zambrado Yo sé que nunca seré dueña de nada Pero soñar no cuento No, claro que no Lo que pasa es que a mí me parece como si de verdad te creyeras en esta fantasía loca que se te meten en la cabeza Bueno, tan loca, no ¿Quién sabe si por esas cosas de la vida Guadalupe se encuentra un hombre? ¿Goloquia? ¿Rinco? ¿Dónde son los dos? Yo sé que eso no me pasará nunca Ningún hombre se enamoraría de alguien como yo Tan insignificante Para colmo, con este defecto que... Ah, no, 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 ¿qué va? Yo te he dicho que tu cojera no tiene nada que ver Chica, me quítame el alapetito Sí, sí tiene que ver, casita He sentido como me miran en la calle La lástima La vergüenza que algunas personas sientan de caminar a mi lado Lupe, ¿no es para él? Ningún hombre se quisiera hacer más o menos Te tengo que irme Parté por la mañana a trabajo Y no quiero ponernos con mi hermana en el gimnasio Oh, no te preocupes, Betty Gracias, no te vas a manejar De nada Ustedes saben que pueden contar conmigo Adiós, Lupe Adiós Bye, chiquita Bye, mi gringa Te prometo que cuando vengan A visitarnos, de solucidad ¿Cómo ganas? Espero que sí Lupe ¿Hay tanto que hacer todavía? Ustedes saben, yo odio Cuando tú te pones aquí ¿Y cómo quieres que me ponga, eh? No sabes lo que es vivir con tantos sueños Con tantas ilusiones Pero en el fondo En el fondo sabemos Que todo eso Nunca podrá ser realidad, Capita Nunca Pero es que tu sueño es como imposible A ver, ¿tú crees que de verdad tú vas a ver un príncipe azul? Que te va a montar en su caballo blanco Y te va a llevar a su reino Por Dios, eso es un sueño infantil Pero si vas a conocer un hombre bueno Presente Que te haga feliz Que te quiera de verdad Mira, si de verdad quieres ese hombre Tienes que dejar de soñar Ponen los pies sobre la tierra Y miran la realidad de frente Él puede estar bien cerca de ti Y tú ni siquiera darte cuenta de que existe No Si él estuviera cerca de mí, Capita Yo ya lo habría descubierto Pero no, ¿qué dices? Yo sé que el hombre con el que sueño Sí existe Yo lo he visto mil veces en mis fantasías Es alto Fuerte Pero al mismo tiempo es dulce y galante Sé que en alguna parte del mundo Él existe, Capita Es real Su sueño como a los que en mis sueños Nunca le he visto el rojo Ay, Dios mío Tú nunca vas a cambiar No, y no quiero cambiar, ¿eh? Que lo único que tengo en la vida Son mis fantasías, Capita Quizás nunca sea feliz Al lado del hombre de mis sueños Pero nadie podrá quitarme jamás La dicha que siento Solo con pensar en él Con desear que un día Un día me tomen sus brazos Y me haga sentir La mujer más feliz del mundo Que se case conmigo Y tener muchos hijos Quisiera Quisiera una familia grande Unida Una familia como Como la que nunca he podido conocer Mi familia, Capita Tú has permanecido conmigo en mi familia por años Y me has demostrado tu lealtad Espero que no me falles Usted sabe que no lo haré, señora ¿Es agente Que contrataste de confianza? Absolutamente Todo saldrá tal y como usted lo tiene dispuesto Bien Es el primer pago Después de mi trabajo Le taré otra cantidad de huevos No se preocupe, señora Sí me preocupo, Johnny No admito fallos Estoy pagando mucho dinero por un trabajo limpio ¿Puedo centrar a cuadros de tachéos? No se vale Quiero que sea oído Tienes Estoy bien ¿Tú me quieres? ¿Tú qué crees? Bien A veces creo que sí Perdón Ay, mi amor Entendí Si te quiero Yo sé que quiero y te necesito Yo sé que no voy a poder vivir sin tus manos Sin tus caricias En ese amor tan salvaje Que me vuelve loca Si tu madre te oyera hablando así Imagínate Ay, la pobre La pobre se cree Que me tiene nominada Que puede disponer de mi vida Calificada, señora Porque se equivoca No te creo, ¿eh? Quizás es una mujer con una gran determinación Sí, bueno, eso es verdad Pero eso no va conmigo Ella quiere que yo me case con Rodolfo No hace más que hablarle de De su familia De su apellido Del buen matrimonio que haríamos juntos Pero no No quedó, mi amor Yo solamente tengo algo para ti Ay, ya, por favor, Diana No digas esas tonterías Tú vas a terminar casándote con ese tipo Jamás 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 te dije que no va a haber otro hombre en la vida Que me haga sentir esta pasión por ti Este amor que siento por ti Siento que me extrañes Me extrañen mis pensos, mis caricias Que no puedo hacer de ser No No puedo, no puedo vivir con ti Porque me distra No me da la manera que me salga Que me hace un estilo de la vida No me da la vida ¿No? ¿Y si tu madre te lo ordena? Y aunque no mate Si ella quiere una abuela Es tremorosa Y se encargue de organizarse la vainera Ay, la pobre Ella va a tener que complacer a mamá Casándose con el político que ella quiere Y se encargue de organizarse la vainera 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 ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Mamá! Déjame explicarte, míralo Pero es que hay una explicación para lo que hiciste, Daniela Pero es que no fue tan grave Te ordené que fueras al almuerzo que daba el partido Esa gente es muy importante, Daniela Y van los jóvenes con mayor usurgo en el gobierno Mamá, pero es que a mí la política me aburre Eso a mí no me interesa Bueno, señora Luisa, lo que pasa es que nosotros habíamos decidido quedarnos estudiando para los exámenes Y muchos que están estudiando metidas en nuestra piscina Mamá, pero es que nosotros terminamos de estudiar y decidimos ¿Decidiste? ¿Y desde cuándo tú decides, Daniela? ¿Pero qué tú te has creído? Bueno, señora Luisa, pero tampoco Tú no te metas, Xena Si no estás conforme con las reglas de esta casa Entonces es mejor que te vayas a la tuya Pero no voy a permitir que nadie contrariga a mi hijo ¿Eso qué pasa aquí? Ay, papi, ya vos no te dejaste ¿Qué pasa? Que Daniela está portándose mal, como siempre Contra, mami, pero es que A ti no hay forma de contraserte ¡Cacerte! Ven, Xena Mejor nos vamos a mi cuarto Perdón Ay, que nadie te mata un gobernante Esa, mi amor, es que no tienes paciencia ¿Qué? Además, tengo un dolor de cabeza terrible Tal vez que no me gusta beber Hoy no me quedó otro remedio Me fui a almorzar con Sergio y Antonio para celebrar el cumpleaños de Ezequiel ¿Qué tal? ¿Cómo lo está pasando mi hermano? ¿Cómo crees? Trabajando Ya lo puedo El restaurante Le fui directamente a la fábrica para supervisar el mismo la producción Ah, pero no te preocupes, mi amor Ezequiel me dijo que venía a tiempo para la cena Cantar juntos El sapi verde y con toda la familia No me salma No me salgamos Con comida Ni sugi ign Ni 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 No vamos a tener problemas porque está ahora en la empacadora, pero tienen que esperarlo aquí hasta que salga. ¿Ves? El Sir Zambrano tiene que desaparecer del mapa. Hay que hacer un trabajito limpio, quiero que sepan que se habrá mucho más de prendas. Ay, tenemos que comprar tantas cosas. Sí, bueno, ojalá, lo que pasa es que no tenemos mucho dinero, no podemos estar antojándonos de comprar cualquier cosa, al menos que esté en serio. Ay, cachita, ¿y no nos quedará aunque sea un poquito para comprar unas flores? Ay, cachita, es que las flores alegran tanto una casa. Podemos comprar unas que no sean tan caras. ¿Qué te parece que no nos claveles? Pero, ¿cómo que claveles? Pero, mi vida, si nos acabamos de mudar. No tenemos dinero para pagar la renta. No sé ni cómo vamos a comer. ¿Y tú pensando en flores, Lupe? Ay, cachita, es que yo no puedo vivir así como tú, de esa forma tan... tan práctica, tan materialista. Mami, deberías hacerlo. Si no hiciera caso, sería muchísimo mejor. Es que me estás hablando, ¿eh? ¿De qué vas a hacer, Lupe? De lo que te dije tu papá. Ay, no, por favor, no empieces otra vez con eso. Pero es que es la verdad. Mira, mami me contó que tu papá estaba en muy buena posición cuando ellos se enamoraron. ¿Quién quita se le da ahora a un hombre con una vida tranquila, con dinero, una casa bien grande? Aunque fuera millonario, cachita. Aunque mi padre fuera un rey, yo jamás lo buscaría para pedirle dinero. ¿Ah, no? No. Ahora me crees y que no quieres saber quién es tu papá. Ay, claro que sí. Es una de las cosas que más deseo en la vida. Me gustaría tanto mirarlo a los ojos y decirme cuánto lo necesito. Contarle las cosas que enseñaba con que él me abrazaba fuerte. Sentía protegida, querida. ¿No te imaginas con cuántas veces he oído que él me decía? No. Mi hija te tiene. Mi hija te tiene. Mi hija te tiene. ¿No te imaginas con qué? ¿No te imaginas con qué? Bueno, pero nada de que te arrepienta. Mi padre nunca quiso saber nada con él. Sí. Pues lo más probable es que ahora ni se acuerde que tienen ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.